Ya regresamos con más de La Chispa. Así es amigos, buenas tardes y seguimos aquí con La Chispa. Encantado de tenerlos con ustedes. No se vaya del asiento porque vamos a invitarlos a las redes sociales. Muy importante. Boletos, ¿verdad? Al béisbol. Sí, del béisbol que la temporada oficial inicia el día de mañana. Así que estén muy a pendientes. Si no le han dado like a nuestra página de Facebook, denle like. Ahorita vamos a estar regalando esos boletos y mucho más. Así que no se lo pueden perder. César, ¿te gusta el béisbol? Me encanta, hermano. No. ¿Tu equipo favorito? ¿Naranjeros? ¡Eso! ¡Vengan a hablar! Bueno, sí. Naranjeros, Jacky, bueno, todos del norte conozco yo, ¿no? Y los tomateros también, ¿eh? Los tomateros. Oigan, fanáticos del béisbol, ya saben, las páginas, las redes sociales de nosotros, Azteca Phoenix 41, en el Instagram, en el Twitter y en el Facebook. Y también tenemos la página de La Chispa, ¿no? Sí, así que denle like. Yo sé que traen el teléfono ahorita en la mano mientras nos están viendo. Así que entren en Facebook, búsquenos La Chispa, denle like facilito. Y recuerden que más like, más oportunidades de ganar. Oye, César, ¿qué tal si nos vamos al ratito, hombre, a ver los barcos? Hay unas carreras de lanchas ahorita. Sí, nos vamos a ir. Sí, he salido de aquí, nos vamos para allá. Hay unas lanchas. Es el, es el, déjame ver aquí. Lucas Oil Drag Boat Racing. Eso mero. Un cuarto de milla, un cuarto de milla. Más de 250 millas por hora están viajando, es carreras de cuarto de milla, sobre el líquido, dice, sobre el agua, ¿no? Lo hemos visto en los autos, pero esa cosa creo que para nosotros es algo diferente. Allá en el Wild Horse Pass, donde está el casino, los hoteles, por allá tienen su laguito, ¿no? Sí, y es un deporte lleno de adrenalina. Llegas y por el hecho de que van tan recio, esos barcos chocan, se deshacen. Pueden levantarse, ¿no? No, pueden levantarse por la velocidad. Sí, se levantan. Es impresionante la vida. ¿No le pasa nada a los pececitos? ¡Qué manito! Síguenos de veras, señoras y señores, en las redes sociales, y vamos a estar regalando muchos boletos, vamos a regalar galletas, yo creo que por ahí viene Soria. Hola, chicos. Como nos trajeron desayuno esta mañana, yo les traje el postre. Por favor, Ribera's Kitchen. Señora, señor, gracias, pero écheme para acá las galletitas. ¿Cuántas puedo ahorrar? Las que quieras y agarra todo. Gracias. Bueno, les dejo que ustedes sigan conduciendo. Un chocolate con otro chocolate. Sí, muchas gracias a Ribera's Kitchen, que nos trajeron un desayuno sabrosísimo, una agua de piña. Mira, la verdad, también no me gusta la piña. Es una fruta que no me gusta. ¿Por qué no eres una niña? Porque no soy una. No, pero esa agua de piña, me tomé dos. Agua de dos, con razón. ¿Quieres probarla? ¿Quieres probarla? ¡Pero! 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 ¿Quieres compartir la misma? Yo voy a agarrar la misma. ¡No voy! Ahí está. Oiga, hay un concurso donde se pone la galleta en la frente y te la tienes que ir comiendo. Ya, cómetela, pues. A ver, pruébala. Puedes, puedes. ¡Pruébala! ¡Ay! ¡Pruébala! ¡Pira, pruébala! ¡No, espérate! ¡Iba a ser el concurso! ¡Sí! Ya no, ya no, lo iba a ser, lo iba a ser. Amiga, gracias, gracias por dándose like, gracias por, yo sí, a mí me gusta comerme la galleta. ¡Ay, no se puede partir! ¡Por la mitad! ¡Ay, ché! ¿Quién soy? ¡Morida, morida, morida, morida! ¡Morida, morida, morida! ¿No? ¿De verdad? ¡Es Pro Fools! ¿No? ¿De verdad? Sí. ¿Esto son de verdad? Le puse pata de dientes. ¡Puedo! ¡Puedo! Yo no me la comí. Ay, no, bueno, señores, este es el día de Pro Fools, así que les hice aquí una broma, una bromita a mis amigos. ¡Ya vimos! Y bueno, amigos, ahora nos vamos a mi entrevista con Omar Bravo, tuve la oportunidad de platicar con él y nos contó el objetivo de, la razón por la cual se unió a Phoenix Rising, que ahora es el nuevo equipo de Arizona. Veamos lo que nos contó. Me encuentro con uno de los grandes, Omar Bravo, muchas gracias por recibirnos, Omar. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, a sus órdenes. Primero quisiste ser beisbolista, llegar a las grandes ligas, hasta fuiste boxeador amateur. ¿Cómo te diste por el fútbol? El fútbol es mi pasión, la verdad que siempre que tenía la oportunidad de tener un balón, una pelota de fútbol, era lo que más me gustaba, era mi mejor regalo, no solamente en Navidad, sino también cuando mi papá o mi mamá me daban la posibilidad de tener uno. En el 2003, debutas con la selección mexicana, en un partido contra Bolivia, donde México gana. ¿Qué significó eso para ti? Una gran emoción, porque ese llamado me tomó un poquito por sorpresa, yo tenía 22 años, 23 años, entonces hubo por ahí un lesionado, creo que fue el que abrió Tarellano, y me dieron la posibilidad de debutar en la selección. En el 2008, anotas tu gol número 100, te nombran como el segundo máximo goleador de las Chivas, ¿qué significó eso para ti? Ese logro en tu carrera. Pues son muy bonitos recuerdos, la verdad que cuando estuve en mi primera etapa con Guadalajara, se me dio la posibilidad de buscar ese récord ansiado. Fueron los primeros 100 goles antes de irme al Deportivo de la Coruña. La gente lo celebró mucho conmigo, mi familia, mis amigos, toda mi gente, y sabía que, si bien no era fácil un equipo grande como Chivas, mi carrera tenía que continuar en otro lado, y así fue, fuimos en España, después regresé a México, en Monterrey, Kansas City, Cruz Azul, Atlas, y otra etapa en Chivas. Hemos escuchado ahí comentarios, que a nosotros no nos consta, pero que habías tenido rencillas con Chicharito Hernández, mientras estabas en las Chivas. Son situaciones que siempre se van a dar, cuando estás en un equipo como Guadalajara, cuando las cosas van bien, siempre se busca algo malo, cuando van mal se magnifican, y yo con Javier tengo una gran relación hasta el día de hoy. Es oficial, desde febrero te unes a Phoenix Rising, ¿cuál es el objetivo de Omar al unirse a este equipo? Pues el proyecto en sí, la posibilidad de buscar que el soccer se asiente en una ciudad como Phoenix, de buscar la posibilidad de estar en la MLS, es una gran oportunidad para nosotros, es una prácticamente nueva franquicia, nuevos jugadores, esperamos hacer mucho ruido, para que siempre exista el soccer, acá en la ciudad de Phoenix, es la idea, me uno a un proyecto de muchos jóvenes, trato de aportar lo mejor en cuanto a mi experiencia, y mis años de recorrido, un saludo para todos a la gente aquí en Phoenix, en México también, en Guadalajara, y en todo Sinaloa, un abrazo. Muchas gracias Omar, y bueno chicos, regresamos con mucho más aquí en La Chispa.